¿Qué es la provincia turística? Nosotros vivimos en una provincia que tiene un enorme peso turístico, pero que tiene un enorme potencial de futuro. Porque hoy el Secretario de Estado, que ya ayer conocíamos la enorme inversión que van a hacer en los paradores BIC de España, anunciará cuál va a ser el proyecto para este parador, que es un orgullo para toda Galicia. En este enclave único, saquemos en Bayona pecho, sobre todo para hacerles entender, no solamente a nuestros vecinos y vecinas, sino también a todos los miembros de nuestra corporación, que las cosas se pueden hacer bien y, sobre todo, de otra manera. Donde hemos demostrado que estamos a la altura de las circunstancias y después, además, de años complicados como los que hemos atravesado, donde hemos estado al lado de todos nuestros vecinos y vecinas. Una nueva forma de hacer turismo, un modelo de movilidad sostenible, una apuesta por que el ciudadano y el turista se encuentren de una manera armoniosa, incorporando las nuevas tecnologías. Una forma de entender el turismo que yo quiero agradecer el esfuerzo del alcalde y de su equipo de gobierno, precisamente para poner en valor el turismo del futuro. Un turismo que mezcla parajes tan excepcionales como el que tenemos ante nosotros, patrimonio, una oferta cultural, gastronómica, que expresan lo mejor de esa diversidad de destino. Evidencias del Tecnología ¡Viva! Gracias.